Mi pizza de plastilina está lista. Oh, rayos, tengo mucha hambre. ¡Tengo hambre! Creo que Mari está gritando. Eso significa que ha pasado algo. Tengo que ayudarla. Oh, parece que alguien necesita mi ayuda. Nieta, no grites. Ya voy. ¿Alguien necesita mi ayuda? Siempre estoy dispuesta a ayudar a quien sea. Gracias por venir. Tengo mucha hambre. Así que sugiero comenzar un desafío culinario. En la primera ronda, quiero que preparen una rosquilla. Vaya, es tan hermosa. Está bien, la haré. La abuela siempre está lista para hacer cualquier cosa por sus nietas. Voy a preparar una dona. Es muy fácil. Solo tenemos que meter un trozo de masa en una máquina especial. Ahora la cerramos y esperamos. ¡Gracias! Voy a hacer lo mismo. Solo que mis donas serán de diferentes colores. Así será más divertido. ¡Oh, vamos! Son aburridas. Mis donas ya están listas. Ahora tenemos que sumergirlas en glaseado rojo. ¡Miren qué hermosas están quedando estas donas! ¡Bien, bien, bien, bien! Estoy segura de que a Mari le encantará mi diseño. Ahora vamos a agregar un poco de glaseado blanco. Así quedarán aún mejor. Cosa, ¿dónde estás? Necesito tu ayuda. Muy bien. Es hora de agregar mi jarabe de fresa favorito. Primero tenemos que llenar estas jeringas. Por cierto, las jeringas asustan a muchas personas. Oigan, miren esto. ¿Por qué nos asusta? Soy una anciana. Abuela, es solo jarabe. No te preocupes. Merlina nos engañó otra vez. Muy bien. Ahora solo tenemos que colocar un poco de jarabe de fresa encima. Y vamos a dejar las jeringas aquí. A Mari no le va a gustar. Para decorar las donas, yo voy a usar azúcar en polvo. Es la decoración clásica. Siempre es suficiente. Mis donas ya se ven muy bonitas incluso sin decoración. Pero será genial añadirles un poco más de color. Solo tengo que abrir esta tonta lata. ¡Vamos! ¡Oh, rayos! ¿Pero qué has hecho? No te enfades. Fue de casualidad. Todavía quedan unas cuantas. Se ve delicioso. Mari, es hora de que pruebes. Todas las donas se ven bonitas. Vaya, Merlina hizo algo muy inusual. Es una decoración original. Y las rosquillas están bastante deliciosas. ¡Me encanta! Además, puedo beber el jarabe. Bien hecho. Veamos qué hizo la abuela. Son unas donas comunes. Me gustaría probar algo más interesante. Bien, probemos las donas que hizo mi hermana. ¡Qué delicia! Ahora ni siquiera sé a quién darle la victoria. Las dos hicieron unas donas geniales, pero las de Merlina son mejores. En la segunda ronda, quiero que preparen pasta. Está bien, muy fácil. Puedo cocinar fideos. Muy bien, lo haré. Bueno, es hora de empezar. Primero vamos a cocinar una porción de espaguetis. Pero primero, tenemos que saber si el agua está caliente o no. Necesito a cosa. Oye, ¿puedes comprobar qué tal está el agua? Métete a la olla y prueba el agua. Bien, el agua está lista. Ahora podemos sumergir los espaguetis. Yo no quiero usar fideos comprados. Será mejor que los haga yo misma. Tengo todo lo que necesito. Empecemos con la harina. ¡Salud! Gracias. Casi derramó toda la harina. Bien, ahora tenemos que romper un huevo en la harina. Y luego mezclarlo muy bien. Ahora tenemos que dividir la masa. Voy a pintar cada trozo con un color diferente. Entonces conseguiré espaguetis de colores. Ahora tenemos que mezclar cada trozo muy bien. ¡Qué divertido! Ahora estiramos cada pedazo. Y los amasamos con un rodillo. Cortamos los trozos. Y los estiramos. Es hora de cocinarlos. Eso fue muy fácil. Los colocamos en agua caliente. Incluso los espaguetis de tienda pueden hacerse con amor. Necesito salsa. Oh, el vapor empañó mis gafas. No veo nada. ¿Está todo bien, verdad? Oh, no. Creo que exageré un poco. Me gustan los fideos de arcoiris. Pero los míos quedarán mucho mejor. Mis fideos serán negros. Cosa, necesito tu ayuda. Trae el colorante. Muy bien. Ahora lo mezclamos todo. ¡Tarán! Fideos negros. Los colocamos en el plato y empezamos a decorar. Solo necesitaremos ketchup. Y vamos a agregarle unos cuantos ojos de mermelada. Se ve increíble. Oye, Merlina, otra vez quieres asustar a todo el mundo. Miren qué hermosa pasta de colores hice. Es tan brillante. A Mari le encantará. ¿Pero qué has hecho, Merlina? Esto se ve terrible. Y no sabe nada bien. No me gusta para nada. Bien, vamos a probar lo que hizo la abuela. Son fideos normales. Con salsa de tomate. Están deliciosos. Ahora vamos a probar los brillantes fideos de arcoiris. Están deliciosos. ¡Ganaste esta vez! Lo sabía. Esta vez quiero que me preparen un batido. Quiero beber algo. Está bien. Voy a preparar un batido. Por supuesto, nieta. Voy a preparar el batido más saludable. Comenzaremos con apio. No exageremos mucho. Ahora tenemos que batirlo. Es una de las verduras más saludables. Y es suficiente para hacer un batido. Todo listo. Yo voy a preparar mi propio batido a base de caramelos ácidos. Voy a distribuirlos en diferentes moldes. Y luego los llevamos al horno para que se derritan. Y mientras tanto, voy a tomar un par de fotos. Y comer un par de dulces. Oh, son muy ácidos. ¡Listo! Ahora los pequeños dulces se han convertido en uno grande. Así conseguí hermosos vasos. Ahora voy a llenarlos con M&M's. ¡Bingo! Voy a distribuirlos por colores. Así será más divertido. ¡Bien! Y la base del batido será Sprite. ¡Oh, no! Olvidé que no podía batir estos refrescos. Ahora voy a estar empapada con Sprite. Pero está bien. Todavía tenemos un poco. Nunca hay demasiado dulce. Vamos a añadirle crema batida. ¡Bien! Y por supuesto, chispos de colores. Y unas paletas también. Vaya, demasiado dulce. ¡Oh, my! Ahora voy a preparar mi batido. Vamos a usar jarabe de fresa y Sprite. Ahora vamos a darle mucho más color. Verde. Así será más interesante. Oye, cosa, ¿puedes traerme la crema batida? También la necesito. ¡Bien hecho! La crema será el soporte perfecto para un ojo de mermelada. Añadimos más jarabe y listo. ¡Vaya, qué hermosos batidos! Bueno, Merlina, como siempre, hizo algo aterrador. Bien, es hora de probarlo. Sabe bastante bien. Me gusta. Y el ojo de mermelada sabe perfecto. Abuela, ¿has vuelto a hacer un batido de apio? Sabes que no me gusta. Esto se ve divertido. Creo que son vasitos de caramelo. ¡Está delicioso! ¡Felicidades! ¡Definitivamente ganas tú! ¡Es el mejor batido! Mis esfuerzos no fueron en vano. Por último, quiero que preparen esta ensalada. Está bien. Puedo hacer ensaladas. ¿Ensalada? Muy fácil. Para una buena ensalada, César, tenemos que usar repollo fresco. Es la base de la ensalada. A continuación, vamos a añadir pollo. Tenemos que cortarlo en trozos pequeños. Y por supuesto, tomate. También son muy importantes. Ahora solo tenemos que poner algunas tostadas. La ensalada está casi lista. Solo tenemos que agregar la salsa. Y rallar un poco de queso. Yo voy a hacer algo más original para Mari. Voy a cortar las verduras con estas hermosas formas de flor. Serán flores comestibles. ¡Qué buena idea! Creo que Mari nunca ha probado algo así. Algo me dice que será muy agradable. ¡Miren qué belleza! ¡Qué pesadilla! Eso no es nada interesante. Miren esto. Vamos a partir un pimiento normal. Ahora vamos a llenarla de verduras. La base serán hojas de lechuga. Y vamos a colocar una lengua de pepino encima. Colocamos la tapa. Y ahora tenemos que añadirle unos cuantos ojos. Usaremos aceitunas para eso. Vamos a decorar el plato con tomates. Y añadirle unos cuernos a nuestro monstruo. Mari, es hora de elegir al ganador. Arcoiris, eso se ve muy bonito. Nunca alguien me había hecho un ramo de verduras. Pero no sabe nada bien. Solo son verduras. Bien, sigamos. La abuela preparó una ensalada, César. Es mi favorita. ¡Qué delicia! Muy bien, sigamos. Merlina otra vez hizo algo aterrador. ¿Qué es esto? ¿Aceitunas? ¡Odio las aceitunas! ¡No las soporto! Bien, abuela, tú ganas en esta ronda. Sí, sabía que ganaría. Gloria, ¿qué quiere mi nieta? Quiero helado frito. Conozco esa receta. Para obtener la consistencia adecuada del helado, tenemos que cortarlo en trozos pequeños. ¡Oh, eso se ve fácil! Abuela, tú y yo podemos hacer lo mismo. Es muy fácil. Cuidado con los cuchillos, jovencita. Y no desparrames comida por la cocina. ¡No! Ok. Eso es lo que pasa cuando aficionados aceptan trabajos de profesionales. Esto no se ve nada bien. Voy a hacer la receta original. Necesitaré leche y crema. Y una superficie plana. Ahora cortaré unas fresas. Y las añadimos en la base de leche. Ahora puedo picarlo todo muy bien. Cuando la masa se endurece, cortaré tres pedazos. Y los enrollamos. Yo también puedo hacerlo. Cortar y enrollar. Nada complicado. Ahora lo pondré en un vaso y lo decoraré. Y agregaré caramelos, por supuesto. Un barquillo y galletas. La abuela también va a cortar el helado en pedazos. Se ve muy bien. Ahora añadiré jarabe de fresa. Abuela, lo estás haciendo mal. Yo también quiero la salsa. Y añadiré algunos ositos de goma. Y fresas. Se ve muy bien. ¡Perfecto! ¡Qué presentación tan terrible! Aquí. Mira y aprende, Jane. Voy a decorar el helado con ralladura de limón. El limón ácido combinará muy bien con el dulce del helado. Eso es. Perfecto. Miren qué hermosa decoración. Ahora voy a agregar un poco de hielo para mantener el helado fresco por más tiempo. Y agregamos un poco de hielo seco como en los mejores restaurantes. Todo listo. ¡Voilá! ¡Qué belleza! Eso se ve muy bien, abuela, pero no es tan impresionante. Veamos qué plato le gusta más a Gloria. Quiero probar este. Vaya, son fresas y crema. Muy sabroso. ¿Qué es esta neblina? Vaya, justo lo que quería. Oh, es muy ácido. No me gusta. Esto se ve raro. Y tampoco sabe bien. Elijo este. Sí, sabía que ganaría. Abuela, Gloria tiene hambre. Esta vez quiero una paleta multicolor. Está bien, querida. La abuela solía hacer esto todo el tiempo. Tenemos que hervir el caramelo. Y para eso necesitamos azúcar. Y agua. ¿También sabes la receta, Emma? Copiona. Siempre están peleando. Bien, no creo que sea muy complicado. Azúcar y agua. Tengo que ponerlo todo en una olla. Tengo que verificar muy bien la temperatura. Para después verterlo todo en moldes. De lo contrario, puede agrietarse. Perfecto. Ahora puedo distribuirlo muy bien en este hermoso molde. ¿Y podemos agregarle color? Sí, abuelita. Mira y aprende. Oh, exacto. Gloria quiere una paleta de colores. Y voy a usar tintes naturales. Abuela, eres tan fuerte. Lo sé. Ahora vertemos todo en los moldes. Y colocamos los palillos antes de que se endurezca el caramelo. Y bien, el caramelo ya está duro. Ahora puedo sacar las paletas. Vaya, eso se ve muy bien. Tengo que enrollarlo todo muy bien. Así obtendré una paleta muy grande. ¡Eso es! Se ve fantástico. Huele a quemado. ¡Oh, es mi caramelo! ¡Se quemó! Mieta, eres un desastre. ¿Qué voy a hacer? Bien, yo también puedo esculpir. Mi hermana tiene unos botes de plastilina multicolor aquí. Haré lo mismo que tú, Emma. Y también obtendré una paleta arcoiris. Cierto que no será comestible, pero muy bonita. Miren qué hermosos colores. Todo listo. Y bien, ¿qué plato elegirá Gloria esta vez? ¿Las paletas de la abuela? ¿O esta cosa de plastilina? ¿O el dulce del chef? Quiero probar este. Tiene un sabor muy extraño. ¿Qué es esto? No huele a caramelo. Lo probaré. ¡Oh, es plastilina! ¡Qué asco! ¿Quién arruinó mi plastilina? ¡Vaya, qué belleza! ¡Es muy dulce y hermoso! Elijo esta. ¡Sí, gané! Ahora quiero comer patatas fritas. Eso será muy fácil de preparar. Las chicas ya se pusieron manos a la obra. Eso es. Ahora cortaré las patatas en rodajas finas. Oye, yo no tengo esa cosa. ¿Cómo voy a cortar las patatas? Tengo que encontrar algo adecuado. ¡Ah! Lo tengo. ¡Oh, qué pesadilla! ¿Qué? Solo miran las hermosas rebanadas que voy a conseguir. ¡No, Jane! Yo voy a conseguir patatas hermosas. Mira lo que puedo hacer con este dispositivo. Las patatas se cortan en espiral. Ahora colocaré un palillo. ¡Oh, vamos! La receta de la abuela es la mejor. Freír patatas en una sartén. Pues yo cocinaré las espirales en una freidora especial. ¿Freidora? Yo también voy a usarla. Finalmente se han hecho. Ahora solo tengo que decorarlo. Usaré pimentón y sal. La abuela también terminó. Yo también. Lo único que falta es ketchup. Mucho ketchup. Un poco de sal. Listo, nieta. Come. Las patatas fritas de la abuela huelen tan delicioso. Las de la hermana también se ven bien. Y las patatas fritas del chef son simplemente hermosas. Voy a empezar con estas. Hay demasiado ketchup. Seguro son de Jane. Bueno, es comible. ¿Qué es esto? ¿Patatas fritas? Oh, no es lo que quería. Vaya, esto se ve genial. Y saben increíble. Definitivamente elijo este. ¿Te gustó nuestro desafío? Entonces suscríbete a nuestro canal. Te esperan muchos desafíos deliciosos e historias interesantes. Nos vemos pronto.